Sí, agua finamente purificada y ozonizada. Evita y recarga de bidones, nada menos que al numeral 957023592. Muy bien. José Artea también se prepara para entrar a publicar el programa y decir a despedirnos, pero con algunos alcances, digamos, puesto que él siempre está con las noticias al alcance de todos. Mi estimado joven Franklin Raúl Barías Salazar, sea usted bienvenido aquí a Lea por el Bien del País. Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo, a todos los jóvenes, a todas las organizaciones juveniles de la región Lambayeque y del país que están ahorita viendo esa transmisión en vivo que también estamos haciendo nosotros a través de nuestras redes sociales, ¿no? Para venir a contar y a demostrar y a dar a la verdad un acto que ha sucedido hace algunos días que consideramos injusto y arbitrario. Ya previamente hablemos entonces de esta institución, el Consejo Regional de la Juventud. ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? ¿Fines, etcétera? Bueno, a nivel nacional hay una ley de juventudes, la ley 2782, que es la ley con ajo, ¿no? Que fue promulgada en el año 2001, cuando Alejandro Toledo era candidato y había pasado segunda vuelta. Entonces, él para ganar el voto joven propone crear y fomentar espacios de participación juveniles democráticos y autónomos y propone crear el Consejo Nacional de la Juventud. Él gana y también crea este conajo, que le da la obligación a todos los gobiernos regionales de poder crear estos espacios participativos, representativos, autónomos y democráticos en cada uno de los departamentos. Y en el año 2011, aquí en la región Lambayeque, con la Ordenanza Regional 018, se crea este espacio del Consejo Regional de la Juventud. Se crea una ordenanza, pero no hay o no existe un reglamento de esta ordenanza. Entonces, esa Ordenanza Regional de Juventudes, que era del 2011, la que está desfasada, le da toda la potestad al gobernador regional, a quien fuera el gobernador regional, si ahorita es Acuña, pero si viene otro gobernador regional, le faculta a este gobernador que tiene que elegir a dedo a un representante, para que sea el representante de la juventud del país, de la región Lambayeque. Acto que nosotros consideramos que no es democrático. En otras regiones del Perú, en Lima, en todas las regiones del Perú, se elige democráticamente. Entonces, este proceso, este espacio, siempre ha sido manejado de esa forma, que el gobernador ha elegido generalmente al secretario de la juventud de su partido, para que asuma esta responsabilidad regional. Pero, ya esto ha sucedido como cuatro o cinco veces, y el proceso no ha funcionado. La gente, los jóvenes, la sociedad civil, instituciones, no creen en el espacio, porque se convierte en un espacio político, partidario. Entonces, hace dos años, una plataforma de jóvenes, organizados, se reunieron, y empezaron a hacer un proceso democrático, participativo, empezando por el amigo Leonardo Purisaca. Entonces, convocamos a las organizaciones de sociedad civil, a jóvenes, a la comunidad LGTB, a los afrodescendientes, a los voluntariados, a los grupos estudiantiles, a los pueblos jóvenes, a los chicos que son estos ilustradores de zapatos, que también tienen que tener representación, a grupos de derechos humanos, a una diversidad de jóvenes. Nos convocamos para iniciar un proceso democrático. Entonces, cuando el señor Purisaca renuncia, nosotros no queríamos que nuevamente el proceso se venga abajo, porque habíamos ganado la sede de un evento nacional acá en Lambayeque. Se iba a hacer un congreso nacional de jóvenes, donde iban a venir 1.500 jóvenes en el año pasado. Entonces, para que no se tumbe el proceso, nosotros convocamos a una asamblea y llegamos a un acuerdo con todos los jóvenes y con el funcionario del gobierno regional, licenciado Carlos Saliaga, donde firmamos un acta, donde nosotros proponíamos al gobernador regional a que acceda a la petición de los jóvenes y acceda a la propuesta de que un joven de sociedad civil que goce de representatividad pueda asumir el espacio. Esa acta lo firmaron todos los líderes de los grupos juveniles y también lo firmó el funcionario del gobierno regional, Carlos Saliaga, que era el responsable del área de juventudes. Entonces, fue así que me designan a mí como representante de los jóvenes. O sea, yo gozo con la representación y con el respaldo de los jóvenes que tengo detrás mío. Los jóvenes de los grupos juveniles que hacen activismo social, que hacen voluntariado, que hacen acciones de activismo, de incidencia. Entonces, llegamos a ese acuerdo. Sin embargo, quiero ser claro y enfático que yo nunca he accedido a la manipulación, al manejo o al control que quería hacer el gobierno regional para que ese espacio sea un espacio de ellos, que sea manejado por ellos. Yo, como secretario regional con representación de los jóvenes, siempre he denunciado la falta de voluntad política y la falta de interés y la falta de compromiso de este gobierno regional de no querer hacer acciones en beneficio de la juventud, de no querer aprobar una ordenanza regional que está en el Consejo y que aún ha sido aprobada. Y, oh sorpresa, esta ordenanza está en camino y hace tres días designan a una nueva señorita como representante de los jóvenes, pero por Acuña, o sea, elegida por Acuña. Y lo peor aún, amigos, es que esta señorita no es de Lambayeque, es de Cutervo, es afiliada o es amiga del partido de gobierno. Entonces, lo que estaba haciendo fuera la señorita o así fuera otra persona, se debió consultar o se debió dialogar con los jóvenes, con la juventud organizada, para que se lleguen a un buen puerto. No, yo no vengo a defender mi espacio, no vengo a defender que yo continúe en el espacio, sino yo vengo a defender los intereses de los jóvenes. Dime María, ¿en qué ha consistido la vacancia? ¿Con qué documento? ¿En qué momento? A mí no se me notifica antes de que se publique la resolución o no se me informa de lo que venían ya planeando. Yo estuve el día viernes en el gobierno regional conversando con algunos consejeros por el tema de la ordenanza regional que nos interesa bastante que sea aprobada a nosotros, para que el espacio pueda ser democrático. Entonces, yo he conversado con tres consejeros el día viernes y el día viernes también yo he ido a la oficina de programas sociales, a la gerencia, he conversado con el señor licenciado Antonio Blitas, que es ahora el encargado de juventudes, que es el que lleva a cabo también el programa Brigando Corazones y es un buen seguidor de Acuña, un buen militante de Acuña, en el que yo he conversado con el señor el día viernes, porque nosotros como juventud organizada hemos realizado un proceso democrático participativo 2017, que lo que busca ese proceso, señor, es darle oportunidad a jóvenes del Ande, como de Incahuasi y de Cañarys, que puedan tener también sus voces, puedan ser escuchadas. Y ese proceso lo hemos ido construyendo durante estos dos meses, buscando aliados como la Unión Europea, como CONADES, como la misma CENAJU, la OIJ. Entonces, se trae abajo un proceso de consulta participativo democrático y también se corta un proyecto social y de intervención que ya ha estado encaminado. ¿Cuánto se integra en este consejo? Este colegio tiene un equipo impulsor, que somos jóvenes, que representamos a grupos juveniles. Dentro de este grupo impulsor somos 15 organizaciones, pero detrás del grupo impulsor están los jóvenes y las organizaciones juveniles que tienen activismo, que son cerca de 45 grupos juveniles que están haciendo incidencia. Pero, digamos, el secretario general tiene un grupo, o sea, una instancia, comité, directiva. Claro. A eso voy. ¿Cuántos lo integran? Diez jóvenes. Diez jóvenes, que representan a toda la juventud. Claro. A diferentes estratos. Por ejemplo, un Jogan representa a los afrodescendientes. En el espacio está Chanti Perú, que es una organización de afrodescendientes. ¿Tú representabas a qué sector? Yo a los voluntarios, al grupo de voluntarios. Muy interesante. Eso es bueno para ilustrar, para ubicarnos muy bien. Y el respaldo de tu consejo, por decir, de los miembros del consejo que tú has estado encabezando, ¿qué respaldo hay? Hay una indignación total con el gobierno regional por no acceder a un proceso participativo y democrático. Por tumbarse un espacio... ¿Ellos siguen? ¿O también... No, no. En la resolución que sacan dicen remover al secretario regional de la juventud y a su junta directiva. O sea, a todito. Descabezaron todo. A todito. Se trajeron abajo todo el proceso democrático y participativo. ¿Por qué? Porque nosotros, consultando con diferentes instituciones, la misma Red Nacional de Juventudes del Perú, el día jueves, a emitir un pronunciamiento en su página oficial, la RENA-JUB, donde da a mostrar su total rechazo a esta arbitrariedad. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo una maraña política. Es un año pre-electoral, es un año ya que... ¿Cuál es el sustento de esa resolución donde los vacan a todos prácticamente? Que, según la ordenanza regional 018, el ingeniero Humberto Acuña tiene toda la potestad de elegir a quien él crea conveniente en ese espacio. Pero, sin embargo, hay una propuesta desde el año pasado que está encaminada. ¿Ustedes estaban elegidos hasta qué año? Escúcheme, nosotros... Son dos años que tiene el periodo, ¿no? Del consejo directivo. Pero es designado por el gobernador. Eso es lo que nosotros no queremos. Porque la ordenanza 018... Estaba pendiente aún un tiempo, dos meses. Claro, o sea, está encaminada una ordenanza para que es democrática. O sea, esa ordenanza está encaminada, está en el consejo. Pero para que el espacio no se venga abajo, hubo un compromiso del gobierno nacional de que hasta se pruebe esa ordenanza. Si se pruebe mañana la ordenanza, mañana convocamos elecciones con participación de OMP, de jurado y de transparencia para elegir entre los jóvenes o nuestros representantes. ¿No? Pero ellos... ...conforme lo fueron ustedes. Claro, porque esa propuesta ha sido consultada con diferentes jóvenes. Con 24 encuentros distritales en los distritos, ¿no? Donde hemos llevado una propuesta del gobierno regional. Pero esa propuesta está en el consejo regional. Aún se aprueba con los consejeros, ¿no? Raúl Valencia, allí, Migamar. Todos los consejeros que han sido elegidos por el pueblo, ¿no? Ellos, su tarea de ellos es aprobar la ordenanza. Ellos no la han aprobado. Dos años que lleva esa ordenanza en el consejo no la han aprobado. Y lo que están provocando estos señores, que son pagados por el pueblo porque reciben grandes dietas, no han aprobado una ordenanza para juventudes. Y ha sucedido esto, ¿no? Que se ha botado un espacio. María Salazar, ¿podríamos conocer, digamos, algo más? Las razones que ustedes no le han escuchado al gobierno regional en el sentido de siguiente. ¿En qué no le han hecho caso? ¿Por qué ellos toman esta, sobre todo el señor Acuña, toma esta actitud de vacarlos? ¿Qué les ha disgustado de ustedes, digamos? El disgusto ha sido que nosotros no hemos accedido al chantaje de poder convertir este espacio, como ellos están acostumbrados, por ejemplo, con el abrigando corazones, que les lava la cara al gobierno regional y lo usan como un programa de asistencialismo, ¿no? Político. Entonces, o como los programas que ellos tienen acostumbrados. Entonces, nosotros no hemos accedido al chantaje. El espacio que nosotros tenemos es un espacio representativo, democrático, autónomo. Si tenemos que felicitar una actitud, la hemos felicitado. Si tenemos que rechazarla, la hemos rechazado. Y siempre hemos sido firmes y serios en eso. ¿Y qué futuro le ve, entonces, al Consejo Regional de la Juventud? Nosotros hemos iniciado las medidas legales y de incidencia para poder recuperar nuestro espacio, porque de brazos cruzados no nos vamos a quedar. Lamentamos, pues, que se haya designado a una persona que no es la americana, en primer punto, no es de Cutervo, la señorita, según información que manejo. Dos, vamos a hacer llegar el día lunes un documento a los consejeros regionales, a todos, a los seis consejeros regionales, para que puedan ver este caso y puedan actuar ellos como representantes del pueblo. Por ejemplo, yo entiendo que el señor Valencia, que es el encargado de la Comisión de Juventud, Educación, Cultura y Deporte, con muchos cargos que tiene, como de la Cámara de Comercio, como de la Universidad y como de su partido, no se haga un espacio para hacer un dictamen de la ordenanza. Pero vamos a oficiarlos el día lunes a los siete consejeros para que puedan hacer algo de oficio, ¿no?, legal. También, ya tiene conocimiento los congresistas, el congresista joven de la República, Marvin Palma, quien el día lunes también va a desear llegar un documento al gobernador regional. Y tenemos el respaldo de los grupos juveniles, que el día de hoy nos vamos a reunir a las siete de la noche en la Casa Comunal de la Juventud, para adoptar las siguientes medidas. El día hoy, a las siete de la noche, en la Casa Comunal de la Juventud, en el aula dos, invito a todos los jóvenes a participar de esta asamblea, porque ha empezado una lucha por recuperar el espacio. No vamos a parar hasta que este espacio vuelva a ser de los jóvenes y se pueda gozar de representatividad. Bien, hemos conversado ampliamente sobre el tema con Franklin Raúl Barías Salazar. Saludamos tu posición, saludamos esta actitud democrática, el servicio a tu comunidad y, sobre todo, sin manos por ahí, en terceras. Sí, quisiera acercar que nosotros, durante la emergencia, hemos conformado una plataforma con diferentes jóvenes y hemos llevado ayuda humanitaria en la emergencia, cerca de doscientas en la edad de ayuda que ha sido dada por el pueblo. Hemos puesto carpas en la presión de Elías Aguirre y la gente ha ido y ha donado. El día de ayer, por ejemplo, hemos llegado a la una de la mañana de Cañales, donde no llega el Estado porque le da soroche. Ahí hemos llegado con jóvenes organizados el día de ayer. Muchas gracias nuevamente a usted, Raúl Barías, y te esperamos la próxima semana, a lo mejor algo ha cambiado a favor de ustedes o, al contrario, seguiremos contribuyendo con tu buenos propósitos. La pausa y le vamos a retornar con Arteaga Segura José.